¡Hola gente! El día de hoy les traigo un nuevo video donde les voy a enseñar un haul de papelería. Este video es en colaboración con StationeryPal. Ellos me enviaron este paquete y principalmente querían que yo les informara que acaban de cambiar su empaque. Esta es la cajita que me mandaron, pero hay un segundo diseño que es como un borrador de Tombow. La mía llegó un poco maltratada, pero está súper 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 bonita. La verdad me gustó mucho el diseño nuevo. Antes de comenzar les recuerdo que tenemos un código de 10% de descuento en StationeryPal que se los estoy dejando en pantalla. Pero antes de comenzar a enseñarles todo lo que viene dentro, el día de hoy StationeryPal y yo les traemos un sorteo de estos plumones nuevos que tienen apenas en su página. La verdad a mí me gustaron mucho, los mandé a pedir pero en otros colores. Si a ustedes les interesa esta actividad del sorteo, lo único que tienen que hacer es ir a Instagram y seguirme a mí y seguir a la cuenta oficial de StationeryPal. Y en la última publicación que les voy a enseñar en pantalla tienen que dejar un comentario etiquetando algún amigo. Entonces sí, los invito a que vayan a participar al sorteo en mi Instagram para que puedan ganarse este premio. Y ahora voy a estar sacando poco a poquito las cosas que me enviaron. Ustedes saben que el papel burbuja que StationeryPal utiliza es rosita de corazones o morado a veces. Ustedes saben que StationeryPal siempre le mete como mucho esfuerzo a sus paquetes desde la presentación de la caja, el papel burbuja que utilizan. Antes mandaban confeti pero ahora mandaron ese como papelito que viene en tiritas y pues queda esponjocito. También ayuda a proteger los productos. Y pues aquí en pantalla les estoy mostrando más o menos todas las cosas que pedí y como fui sacándolas uno por uno. Ustedes saben que mi color favorito es el rosa, entonces obviamente muchísimas de las cosas que mandé a pedir ahora de StationeryPal vienen con temática rosita o blanco y negro porque también es un estilo que estoy usando muchísimo últimamente. Esto era de las cosas que más me tenía emocionada de recibir. Estos marcadores que pues son los que estamos sorteando ahorita mismo. Ahorita les voy a hacer su reseña. Pedí algunas plumas, marca textos. Aquí viene esta tarjetita donde viene el agradecimiento y también vienen un montón de stickers que ellos decidieron regalarme de sus nuevas líneas con temática. Y ustedes saben que también en los paquetes siempre, siempre, siempre incluyen regalitos como pines, borradores. Ahora incluyeron un gorrito para el lápiz, un cascabel y las gomitas venían en colores distintos. No sé si cada cierto tiempo las cambien porque yo ya tengo varias de estos y nunca se me han repetido. Honestamente me gusta mucho que incluyan regalitos extras y pues aquí están las últimas cosas que estoy sacando de la caja. Algunos stickers, washi tape, esta carpetita que tengo muchos planes para ella. Probablemente la próxima colaboración con StationeryPal pida más de estas. Y por último vienen las hojas que utilizo normalmente para mis apuntes. Aquí saqué una libretita donde voy a estar haciendo las pruebas. Esta también es de StationeryPal y pues lo primero es este set de 12 marcadores que son los curetaques y Clean Color Dot. Y pedí algunos sueltos porque el set de 12 nada más traía colores vivos y yo quería también el negro y el gris porque son colores que utilizo bastante. La punta de estos marcadores es para hacer puntitos y tienen una punta fina del otro lado de 0.5 milímetros que es como un rotulador del mismo color. Lo siguiente que pedí fueron unos marcatextos de Kokuyo. Este tiene dos puntas, una fina y una normal y este otro también tiene dos puntas pero están arriba y son de dos colores de marcatexto diferentes. Y también me pedí los grosores diferentes que me hacían falta de estos rotuladores de Sakura Micron porque una vez me equivoqué y no mandé pedir estos. También me mandé pedir un lapicero de Tombow. Este le va dando la vuelta la mina cada vez que vas haciendo presión con él. Está muy padre porque no se te desgasta de un solo lado la puntilla y pues vas podiendo escribir o dibujar mucho más parejito y bien. Esta es la prueba de los colores diferentes del marcatexto y obviamente del lapicero que pues el lapicero pinta como cualquier otro. Ahí están los tres Microns y los dos marcatextos y el lapicero. También me mandé pedir de estos tapes que bueno son correctos son como correctores en cinta pero son pegamentos y estos me gustan mucho porque pues cuando pegas imágenes en tu journal si utilizas pegamento líquido o en barra es muy común que la hoja se arrugue y con esto queda muy 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 bonito. Lo único que tienes que hacer es usarlo como un corrector. Lo pedí en color negro y también en este color amarillito que era como una edición limitada que tenían en Stationary Pal. Esta vez que mandé pedir cosas con ellos. Este corrector en cinta es el segundo que me mandó pedir de Stationary Pal. Tengo uno igualito pero es negro y como me gustó mucho y ya se me está acabando decidí mandar pedir otro que es rosa. La verdad es que no hay mucho que explicar de este producto. Está muy padre. A mí me gusta la estética y pues cómo funciona. Y lo siguiente son varios tipos de post-its o sticky notes. Los primeros son estos de la marca Morandi que los vas jalando y salen de cada lado los post-its. Son completamente blancos. A mí me gustó eso y están bastante gruesos. Entonces puedes utilizar marcadores en ellos y no se traspasa al otro lado. También me mandé pedir estos que creo que es de la marca de Stationary Pal que es una lista de como cosas que hacer. Esto me va a servir mucho porque yo andaba buscando una desde que vi los de Muji. Y después me mandé pedir estas banderitas que son para marcar como que son separadores para libros, cuadernos, etcétera, etcétera. Y son con temática de patitas de gato. Los siguientes son washi tapes y stickers. Tengo este set de washi tapes que vienen de cinco colores diferentes. En la página decía que eran red and yellow pero son como colores pastel como coral y también me pedí ese que tiene como diseño unos huevitos. Lo siguiente es algo que yo ya había conseguido en Aliexpress pero me gustó que lo tuvieran en Stationary Pal porque siento yo que es mucho más confiable. Y son estos stickers con muchas, muchas, muchas ilustraciones de bebidas diferentes en todos los colores que se puedan imaginar. Estos los compré para mis journals y como les dije ellos decidieron regalarme unos stickers de su propia marca que tienen de stickers y me mandaron diferentes temáticas. Vienen como de la escuela, vienen de como café, de cocteles, matemáticas, geografía, de Harry Potter, de la comunidad LGBTQ, de muchísimas, muchísimas cosas. Cada vez sacan más stickers y cada vez que colaboramos me mandan la gran mayoría de sus stickers nuevos. Entonces tengo una gran colección de stickers de Stationary Pal. La verdad tienen muy buena calidad, me gustan bastante. Y ahora lo siguiente es este borradorcito que en la imagen no se entendía muy bien cómo venía. Me lo imaginaba diferente pero básicamente es una estructura de plástico que viene como en forma de triangulito que se puede abrir y en la parte de adentro los borradores son triangulitos que tú puedes sacar, voltear y mover para que cuando se le vaya desgastando la punta siempre tengas una opción de poder intercambiar alguno de estos triangulitos y que el borrador tenga punta. Lo siguiente son estos separadores de creo que es la marca Cocuyo y se me hicieron súper bonitos, son de gatitos. Lo que haces es arrancar pues la banderita que sale y la vas a pegar. No la quise desperdiciar para el video pero se la pegas a la orilla de la página así como la banderita de los... ¿cómo se llama? De la patita del gato y nada más la doblas para que sea un separador de página. Y vienen seis diseños diferentes en este empaque que está muy bonito, está súper kawaii el empaque. Me gustó muchísimo la presentación de estas banderitas. Ahora lo siguiente es un sello con distintas frases y aparte puedes poner la fecha. Yo ya tenía uno que era así pero lo compré como en el 2011 entonces este año creo que era el último año que se podía poner 2020 para poner en sello entonces necesitaba uno nuevo. Principalmente quería yo este sello para poner la fecha en mi journal y que se viera un poquito diferente. Y ahora sí nos pasamos a esta carpeta que es como un folder para hojas tamaño A4 entonces básicamente las metes en cada una de las hojitas transparentes en cada uno de los protectores y cuando lo cierras la hoja queda doblada a la mitad. Pero yo tengo planes para esta para esta carpeta porque vean queda perfecto para meterle hojitas de stickers adentro. Después ya más a fondo les quiero hacer un tutorial de cómo voy a adaptar esta carpeta para que pueda ser un binder de stickers porque yo sé que mucha gente me pregunta que si dónde compro los míos. Y ahora vamos a lo último que son las hojas de campus de Cocuyo. Aquí está la libreta que yo utilizo. Esta es de Aliexpress y estas son las hojas que utilizo en mi libreta de 15 o creo que son 26 anillos la de tamaño A4. Pero la verdad es que me gustan mucho. Tienen muy buena calidad y aquí les estoy mostrando algunos de mis apuntes más o menos para que se den una idea de cómo es el papel y qué tanto puede recibir. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden de darle me gusta y suscribirse aquí abajo si son nuevos al canal. Mucha suerte a todas las personas que decidan participar en el sorteo y entonces sí, nos vemos hasta la próxima.